Antihéroe nace como un proyecto solista que se formó en el 2012, pero básicamente lo que hice fue componer algunas canciones, grabar unas cuantas maquetas de modo casero y subirlas a Facebook para que las escuchen mis amigos. Conforme fueron pasando los años, me di cuenta de que en verdad lo que hacía podía quizás reflejarse en algo más grande y comencé a difundirlo y desde el 2015 empecé a darle la seriedad del caso cuando saqué el EP que se llamó Espero Que, que era un EP acústico y ahí ya empecé a tocar en vivo, empecé a grabar videos y ya todo lo que ha venido pasando en estos meses. ¡Gracias! Los días han pasado pensando que he cambiado otra vez, otra vez siento un golpe en el pecho El dolor no ha parado, no ha parado desde antes de ayer Creo que es hora de aplicar el plan B Ya no más, ya no más, miro hacia atrás y encuentro caminos espinosos atropellándome Ya no más, ya no más, miro hacia un lado y descubro que mi futuro viene rezados también El tiempo ha cambiado y parece que ha mutado otra vez Otra vez, otra vez me encuentro fuera de mí Motivos he pensado, pensando en encerrarme como ayer Ayer sonreíste, ayer sonreíste, ayer lloraste Ya no más, miro hacia atrás y encuentro caminos espinosos atropellándome Ya no más, miro hacia atrás y encuentro caminos espinosos atropellándome Ya no más, miro hacia un lado y descubro que mi futuro viene rezados también No más, miro hacia atrás y encuentro caminos espinosos No más, miro hacia atrás y encuentro caminos espinosos No más, miro hacia atrás y encuentro caminos espinosos De hecho al inicio empecé a tocar solo, de modo acústico Porque más o menos eran las influencias o las referencias que estaba escuchando Y con las que empecé a componer Estuve tocando así varios meses Hasta que me di cuenta de que en verdad Estas canciones que tenía podían sonar quizás mucho más elevadas Si es que tenía una banda de respaldo Fue así que recluto a Fernando, a Martín, a Jonathan y a Joaquina Para que sean mi banda Y las canciones que tenía de modo acústico puedan sonar ya con mucho más peso Con mucho más energía Cuando sientas placer Ya no estaré Cuando sientas temor Ya no vendré Cuando sientas placer Cuando sientas temor Ya no vendré Tengo cierta esperanza Tengo cierta esperanza De una isla Y redención Que hipnotiza Y cautiva Ella no vendrá Ella no vendrá Jamás Y ella no estará Fuera Para ya no regresar Cuando sientas temor Ya no vendré Cuando sientas Cuando sientas Es vergüenza Es vergüenza Más Y ella no estará Fuera Para ya no regresar Más Y ella no estará Y ella no estará Y ella no estará vendría, y ella siempre quiso más, y ella respondió al azar. Juegos, golpes y heridas, rompiendo trofeos de ayer, desperdicio y perdición. Yo empecé a tocar batería en el año 2000, perteneció a diferentes bandas de la escena local, como baterista. Un día, conversando con Mario, salió la idea de colaborar en uno de los temas que él compuso. Yo encantado, acepté, no solo porque es una persona a la que le tengo mucha estima, sino porque respeto mucho el trabajo que viene haciendo como músico. Antihéroe es un proyecto que me gusta bastante, me gusta además la sinceridad con la que compone Mario, me gusta lo fresco de su propuesta, y a pesar de que es un género en el cual yo no me acerco mucho cuando yo compongo, ha sido muy interesante y muy entretenido hacer música con Mario en este género que no es el mío. Ahora que ya tengo una banda, de hecho me mantengo adelante en la voz y guitarra, pero en algunas ocasiones también podría tocar batería u otro instrumento, porque sería bacán también estar un poco como que rotando dentro de la banda, tocando diferentes canciones. A pesar de que me demoré en entrar en la dinámica, en el fraseo sobre todo de Mario, creo que ha salido algo bien bacán para el tiempo que hemos tenido para ensayarlo. Música Sabes que no estoy acá, la situación hostil En la que me vi inmerso una vez más me hizo partir y dejar todo atrás Empacar mis maletas y escaparlo más lejos de aquí Donde podré Tratar de vivir un poco mejor Y respirar un aire limpio y puro que me haga sentir mucho mejor Sabes que tuve que irme No fue por ti o por mí No fue por ti o por mí Nuestras vidas no sincronizaban Eso es todo No te voy a mentir Quizás otro día Podremos encontrarnos en la banca Y conversar Sobre las vidas que aspiramos tener Y observar El cielo que nos dice que esto es un error Y nunca más Y nunca más Decirte hola No esperes No esperes Es un cover de una banda llamada Dashboard Confessional De hecho, Dashboard Confessional fue una de las primeras bandas en las que yo me inspiré para componer para Antihéroe. No espere, eso es una canción que se inclina entre la onda acústica y la onda un poco más rockera, más pop rock. Entonces es básicamente el punto medio donde está Antihéroe ahorita. Lo que hice fue adaptar la letra a mi versión, la traduje, moví algunas cosas. Y ahora la versión eléctrica de hecho suena mucho más parecida a la versión original de Dashboard. Es una gran influencia para mí esa onda. Gracias. 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 Puerto Carto. Gracias. 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 grabé baterías, guitarras y voces, le mandé los tracks y él ya la produjo en sus estudios junto a Raúl Chirino, que es su socio, toda la chamba de mezcla y masterización también se trabajó allá y luego ya me mandó el track terminado, me pareció una experiencia bravaza porque fue la primera canción de alguna manera producida por otra persona en su totalidad y el resultado ha sido muy bueno, la canción en verdad se ha movido mucho más de lo esperado y en verdad estoy muy contento con el resultado. Aquí estoy cubriendo las heridas con mis dedos Allá estás planeando tu siguiente movimiento contra mí Fue por ti, todo fue por ti y tú te alejaste Fue por ti, todo fue por ti y tú nunca más Sientes desesperación, quieres tomar el control, temes que tu ansiedad sea más grande que tu prisa Sientes que el mundo cayó y quieres negarlo todo Aquí estoy sanando las heridas con tus besos Ya no quieres volver atrás, ya no quieres volver atrás Allá estás limpiando tu culpa y remordimiento contra mí Y fue por ti, todo fue por ti y tú nunca más Sientes desesperación Sientes desesperación, quieres tomar el control, temes que tu ansiedad sea más grande que tu prisa Sientes que el mundo cayó y quieres negarlo todo Si hubieras sabido que no iba a funcionar Si hubieras tratado de hacer algo bien Ya no quieres volver atrás Ya no quieres volver atrás Ya no quieres volver atrás Sientes desesperación, quieres tomar el control, temes que tu ansiedad sea más grande que tu prisa Sientes que el mundo cayó y quieres negarlo todo Ya no quieres volver atrás Ya no quieres volver Ya no quieres volver atrás Más Más ¿Cómo podía ver lo que te afectaba? ¿Cómo podía entender lo que tú pasaste hace un tiempo? ¿Será porque nunca es fácil entregar todo y nada? ¿Será porque comienza una nueva historia real, real, real? Ahora y aquí, latiendo a mil, sintiendo tanta angustia al seguir.